porque ya estamos en comunicación con el titular de la Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, todo eso. Hugo Cabral, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Bien, bien acá. Acá estrenando hoy la designación de esta nueva responsabilidad que le confió el ministro. Bueno, como no se sabrán, pero hace pocos días en la Asamblea de las Máximas Autoridades de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe lo eligieron a Argentina y él como ministro de Argentina quedó a cargo de la presidencia de ese importante foro que nuclea las máximas autoridades de toda América Latina y el Caribe en todos los referentes a urbanismo y vivienda. Entonces, bueno, surgió acá la necesidad de ampliar un poco el campo de acción y el ministro me confió a mí esa nueva responsabilidad que, bueno, seguimos sumando trabajo, pero bien porque, bueno, es lo que nos gusta hacer y ponemos todo el empeño en tratar de hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, se va justo a tres años de este gobierno. Ayer estuvimos con el presidente haciendo un balance. Tres años que en lo que hace, en lo que respecta a la era nuestra, ha sido muy positivo porque en primer lugar se creó un ministerio específicamente para vivienda y urbanismo, que era un largo pedido y reclamo de todos los que venimos trabajando en este tema desde hace muchísimos años. Y también porque estamos cumpliendo las metas que nos habíamos propuesto. Como ustedes saben, en esta corta gestión ya llevamos 75 mil viviendas entregadas. Se entregaron más de 70 mil créditos, tenemos en ejecución actualmente 140 mil viviendas en todo el país, en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, en más de 2 mil municipios de nuestro país. Y con todo lo que ello significa, Gabriela, en términos de empleo, en términos de empleo directo nomás hemos pasado de 200 mil empleados registrados en la UOCRA a 400 mil trabajadores que hoy están en los registros de UOCRA. Y bueno, en Tucumán, en nuestra provincia también se nota eso, ha subido el empleo registrado también en la construcción. En Tucumán tenemos en ejecución una buena cantidad de obras ya, barrios en las comunas rurales, viviendas rurales en 7 lugares, a Maicha, Colalao, Gastón y Belichas, Los Pueños, Agua Dulce, Tacos Ramos, comenzamos ahora, el Apia. Y además de eso, el Instituto de Vivienda ya a través del FONAVI tiene en ejecución todavía 800 viviendas que venían de gestiones anteriores y ha iniciado 382 viviendas del programa Casa Propia en la gestión de la arquitectura de la UOCRA. Ahora han podido completar y subsanar documentación del proyecto presentado y además han conseguido en muy poco tiempo también terrenos, elaborado los proyectos y nosotros ya hemos dado aprobación a proyectos que totalizan más de 4.000 viviendas y adicionalmente a esto están los créditos para construcción que vimos en Tucumán. Hemos ya asignado 1.100 créditos para construcción de viviendas y 4.000 para mejoras. Y anunciamos, como ustedes saben, hace poco y firmamos los contratos ya con 16 empresas tucumanas, la construcción de ese desarrollo urbanístico para el sistema de emprendimiento por 3.176 viviendas. Que esto ha generado mucha... Sí. Sí. En todo esto no solamente eso ya está al inicio, se están moviendo terrenos, se están centrando los obradores, eso va a generar más de 10.000 puestos de trabajo, un impacto enorme en toda la zona sur de la ciudad, por el parque que tiene, por las zonas de esparcimiento, todo el impacto importante que va a tener esto. O sea que las perspectivas también son buenas para el año que viene, porque el año que viene de poder ejecutar todo esto que tenemos, el proceso malo planificado, vamos a tener más de 13.000 viviendas en ejecución, así que va a ser muy importante. Claro, porque por ahí mucho se habla a veces de los años electorales que por ahí en materia de gestión suelen ser un poco más planchados, como se dice, por lo propio de la actividad política. En este caso en vivienda no va a ser esa la situación. No, 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 nosotros, que lo mejor que, como decía un gran presidente, mejor que decides hacer y mejor que prometer es realizar. Y bueno, estamos haciendo, estamos construyendo, porque al construir viviendas estamos construyendo futuro para el país, para todos los argentinos, en este caso los tucumanos. Bueno, no, va a ser a full, va a ser con toda la actividad a full, y creo que eso es el mejor caso de presentación que tiene el gobierno, también, con vista a las elecciones del año que viene. Y con respecto a esto que mencionaba el último, en este balance de gestión sobre el emprendimiento que está previsto para Manantial Sur, le decía que ha generado mucha expectativa, ¿no?, el tema de la vivienda propia para muchas familias. ¿En qué instancia se encuentra? ¿Nos podría detallar ese punto? Sí, 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 en este momento las empresas están haciendo lo que es preparación, ya han recibido el terreno, la presentación del terreno que se va a construir, están en limpieza del terreno, preparación del obrador, trabajos preliminares, y trámite de presentación del proyecto ejecutivo al municipio para conseguir el permiso de obra y poder iniciar en enero o sobrero y tratar inicio a las obras, iniciar efectivo de esas obras. Tienen un plazo de 14 meses para entregarlas. Y nosotros, para la audiencia, le aclaramos que el año que viene, no sé, todavía viene el mes, tal vez a mediados de año vamos a llamar inscripción para adjudicar estas viviendas, estos departamentos, estos grupos, estos terrenos, con todos los servicios y créditos. Y tiene la particular procrear de que es bastante amplio el universo de familias, personas que se pueden presentar, porque acá se pueden presentar personas solas también, mayores de 18 años, para ese sorteo. Bien, bien, perfecto. Bueno, Hugo, muchas gracias por este contacto, ¿no? Y bueno, que el nuevo cargo sea con mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, y hasta pronto. Hasta pronto, le esperamos pronto por el piso. Gracias.